Muy bien, muy buenos días a todos, en especial a los miembros del tribunal. Nosotros somos el grupo formado por Víctor Martínez Salas, Alejandro Sánchez Arias y Pablo Sánchez Sánchez. Vamos a exponer a continuación nuestro proyecto fin de máster, que es el análisis técnico-económico de un parque eólico offshore en Japón. Bueno, nuestra agenda de presentación es la siguiente. En primer lugar, vamos a ver el objetivo e interés del proyecto junto con el contexto energético del país. A continuación, pasaremos a ver los distintos estudios que van a permitir la viabilidad o no del parque, como son el estudio físico del emplazamiento, el estudio ambiental y el estudio legislativo. Para continuar con lo que sería el diseño técnico del parque, así como el análisis económico del mismo. Muy bien, pues vamos a entrar con lo que sería el principio del proyecto, el objetivo e interés del mismo. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? El objetivo no es otro que el de construir un parque eólico offshore en la costa de Japón. ¿Por qué Japón? Pues el interés viene dado por el desastre de Fukushima en la central nuclear de Aichi número 1, en la que un tsunami provocado por un terremoto golpeó la costa de Japón y provocó un colapso en la central nuclear. De forma que se produjo una catástrofe de dimensiones enormes y de un carácter internacional. Esto lleva al gobierno japonés a cambiar radicalmente su política energética, de forma que va a perseguir una implantación de las energías renovables. Esto va a provocar un nicho de mercado que nosotros pretendemos aprovechar con nuestro proyecto. Otras características a destacar del país nipón sería que es el primer país en dependencia energética del exterior. Es un país que necesita importar mucha energía. Por otro lado, también es el tercer país en producto interior bruto y el décimo en población. A continuación, vamos a ver el contexto energético del país. Vamos a estudiarlo desde dos situaciones. La primera de ellas, la situación previa al accidente de Fukushima. ¿Cómo se gestionaba el país en estos momentos? En estos momentos, toda la energía eléctrica estaba muy bien abastecida por la tecnología nuclear y por la tecnología térmica. Así como la tecnología hidroeléctrica era la que tenía el mayor peso renovable en el mix. ¿Qué ocurre? Una vez que se produce este accidente nuclear, el país decide un cambio de política de abandono nuclear total. Aquí se muestra cómo toda la tecnología nuclear decae drásticamente. ¿Qué pasa? Pues que va a quedar mucho desabastecimiento que antes era cubierto por energía nuclear. Las dos vías que se plantean, el gobierno dice, bueno, tenemos dos posibilidades. Una de ellas es la más cortoplacista, que sería incremento de generación térmica. Impacto negativo que tiene esto, obviamente, un país importador como Japón, si quiere incrementar su generación térmica, va a necesitar de más recursos del exterior y por tanto va a complicar su autoabastecimiento. La otra solución, apuesta de futuro, energías renovables. Energías limpias, autóctonas y libres. Por tanto, son energías seguras y fiables. Según el IFEX, el estudio que ellos plantean es que en un futuro las energías renovables con más desarrollo en el país del sol naciente serán la energía solar fotovoltaica junto con la energía eólica. Nosotros consideramos que la eólica offshore es una solución ideal para el país nipón, puesto que presenta las siguientes características. La energía eólica offshore es una energía que tiene un gran ratio de potencia instalada por unidad de superficie. Y otro detalle muy a tener en cuenta para un país como Japón es que tiene una receptividad social muy buena y un apoyo gubernamental, algo fundamental para el desarrollo de cualquier tecnología. Muy bien, pues una vez visto el contexto en el que nos vamos a encontrar, vamos a pasar a estudiar el emplazamiento y determinar si con estudios físicos es viable o no. El emplazamiento escogido no es otro que la costa este de Japón, en la prefectura de Miyagi, cercana a la ciudad de Sendai. ¿Por qué? Pues las razones son las siguientes. La razón número uno es la red eléctrica existente. En ese punto se conectaba la central antigua de Fukushima, una central con una potencia instalada de 4.700 megavatios. Por tanto, nuestro parque de 240 megavatios no va a suponer ningún problema para la conexión de ella. Es una red eléctrica muy fuerte y fiable. El segundo punto es el recurso eólico existente. Es fundamental para un parque eólico que haya un buen recurso eólico. Por tanto, este recurso eólico es constante con una velocidad media de 8 a 8,5 metros por segundo. El siguiente punto es la cercanía que tenemos al puerto de Sendai. Un puerto que es muy grande y que va a permitir el acopio de material y la embarcación de los mismos para su construcción. Y por último, las características que plantea ese fondo marino de la costa de Sendai. Son muy particulares para lo que es la costa de Japón, como veremos luego, puesto que van a permitir el empleo de tecnología de cimentación mediante monopilotes. Bueno, pues los estudios físicos que se llevan a cabo son los geológicos y los geotécnicos. En primer lugar, el análisis batimétrico que se consulta muestra que la profundidad del lecho marino es de 15 a 25 metros, una vez que nos alejamos 15 kilómetros de la costa. Esto, para un país como Japón, destaca en enorme medida, pues estas condiciones tan favorables no se dan normalmente. Japón destaca por ser un país en el que prácticamente tiene una inexistencia de plaga continental debido a su formación volcánica. Luego, es muy favorable para nuestro parque. El siguiente estudio, el geotécnico, revela que la formación de las capas del terreno son diferentes. Hay dos capas bien diferenciadas. La primera de ellas es una capa de un espesor de unos 5 metros en la que se tienen unos sedimentos poco compactados, en su mayoría limos. Si seguimos a continuación en esos 5 metros, tenemos la segunda capa. Esta segunda capa muestra que a partir de ahí los sedimentos tienen una compactación mucho más consistente y aparecen varias rocas, varios estratos rocosos. Que deberemos intentar evitar en la cimentación de nuestro parque. A continuación, veremos otros estudios físicos que van a aportar datos muy importantes para determinar distintos aspectos a la hora de la construcción e instalación del parque. Estos estudios son el estudio de las olas, como podemos ver, también se ha tenido en cuenta el estudio de las corrientes, el estudio de las mareas, el estudio de la salinidad y por último el estudio de la climatología. ¿Qué parámetros nos van a aportar todos estos estudios? Pues muy bien, el estudio de las olas nos va a determinar la accesibilidad a nuestro parque y nos va a determinar el dimensionamiento de los monopilotes. Por otro lado, las corrientes nos van a determinar si van a transportar sedimentos o no que puedan provocar erosión en la cimentación de los aerogeneradores. Entonces, las mareas van a determinar porque son clave a la hora de la instalación de nuestro monopilote y de la pieza de transición, así como de la longitud de los mismos. La salinidad va a determinar el tratamiento anticorrosivo que debemos emplear en nuestros aerogeneradores. Y la climatología será clave para la accesibilidad también, puesto que si tenemos unos tifones no podremos acceder a nuestro parque. Es mucho más fácil en onshore, cuando tú tienes una avería en una máquina, puedes ir y cambiarla inmediatamente. En cambio, si tú tienes una avería en una máquina en offshore y hace tiempo adverso, pues quizás tengas que esperar semanas hasta poder acceder a tu aerogenerador. Pues a continuación vamos a pasar con el estudio de impacto ambiental que continuará explicando mi compañero Alejandro. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Sánchez, como ha presentado Pablo. A continuación voy a hablar del estudio de impacto ambiental. Primero recalcar que Japón es un país muy dependiente energéticamente, por lo tanto, este tipo de estudios son de carácter simplificado a la hora de realizarlos por el tema de los proyectos energéticos. Entonces, tenemos una gran flexibilidad a la hora de realizar este estudio y de que nos lo aprueben. No obstante, tenemos que tener en cuenta la siguiente normativa, tanto a nivel local, como sería en la ciudad de Sendai, como a nivel nacional, que sería en el Ministerio del Medio Ambiente. Lo primero que vamos a hablar es la limitación de la zona. Como se ve en la zona más sombrada de azul, existe una zona protegida que se llama San Enrico Quincazán, en la que no podríamos realizar ningún tipo de proyecto energético. Nuestro proyecto no afecta porque se localizaría aquí y también hay que destacar que el fondo marino no posee accidentes importantes como serían volcanes submarinos o algún tipo de cosa. En el tema de la fauna existente del emplazamiento, lo primero a destacar es la bifauna. Existen especies migratorias y costeras en nuestro emplazamiento y podría dar lugar a colisiones y efecto barrera. En el tema de mamíferos y anfibios, sería el tema de la pérdida de hábitat, dado, por ejemplo, que el desfín de pico largo es muy importante para los japoneses debido a la cría que tienen para después el consumo humano. Igual que en la comunidad piscícola, el tema de la pesca deportiva y la pesca que se tiene a nivel de consumo humano. Una vez que se ha hablado ya del tema del impacto ambiental, pasamos a los aspectos legislativos que tiene Japón. En primer lugar, hay que mencionar las solicitudes que se tienen en Japón a la hora de construir el parque eólico en el emplazamiento. Se tienen que cumplir tres solicitudes que el Ministerio de Energía, Comercio e Industria nos obliga a complementar. Mis compañeros ahora le van a pasar al tribunal las solicitudes que se tienen en japonés. En el caso es un huerto fotovoltaico, solamente se enterarán de las unidades de megavatios y de tensión. A continuación hablaré del nivel de las federaciones que existe de compañías eléctricas. Las utilities que gobierna son diez utilities y tendrán una legislación propia por cada utility. Nuestra zona será la de Tohoku y tendrá una legislación diferente a las otras por el tema del punto de conexión a común. Otro tema a tratar es el sistema retributivo, la feeding tariff, lo que nos van a pagar. Primero la fija, el Gobierno, la feeding tariff. Luego es de obligado cumplimiento por la eléctrica y recaería en la factura eléctrica al ciudadano. Hablando ya de números, se tiene que hablar de lo que nos van a pagar. Son 36 yenes por el kilovatio hora, que al cambio en euros son aproximadamente 26 céntimos de euros el kilovatio hora, unos 260 euros el megavatio hora. Ya entrando en detalle del diseño del parque, nuestro recurso eólico importante se ha obtenido de las bollas LIDAR distribuidas en el Océano Pacífico y de la institución NEDO que apuesta por la eólica tanto terrestre como offshore en Japón. Para ello se ha dimensionado con el software WASH y tendremos la siguiente rosa de los vientos, en el que la dirección predominante sería del oeste y la distribución Wilbur. Una vez que se ha estudiado el tema del recurso eólico, se han escogido tres configuraciones de nuestro parque. Una sería un gran grupo de 60 turbinas con una distancia de 10 metros de rotor. Otra sería dos grandes grupos de 30 turbinas separadas más de dos kilómetros y ahí aprovecharíamos más la producción por el tema de efectos estela y la que nos hemos quedado sería con cuatro grupos de 15 aerogeneradores. Como nos hemos quedado con el tema de cuatro grupos con 15 aerogeneradores, nuestra producción neta, quitando los efectos estelas, sería de 983 gigavatios hora, lo que son horas equivalentes netas de 4.097 horas. Luego, a continuación, hablaré de lo que son las pérdidas eléctricas. En el tema de la turbina, en una primera opción optamos por aerogeneradores japoneses como serían Mitsubishi o Hitachi, pero dada la falta de experiencia en el campo offshore, se descartaron. Entonces, se tuvieron en cuenta estas dos máquinas, tanto la semen de 4 megavatios y la areva de 5 megavatios, excluyendo la última y escogiendo la que es la semen de 4 megavatios. Se dada por la producción mayor que tenemos con la areva, dado que necesita unos vientos más fuertes para tener una producción aceptable. En el tema, en el apartado eléctrico, hemos escogido 60 aerogeneradores de 4 megavatios, por lo tanto, tenemos una potencia total de parque de 240 megavatios y 267 megavatios. Nuestro sistema de evacuación a la costa será en corriente alterna y nuestra tensión de trabajo de 154 kilovoltios. Tendremos dos subestaciones offshore con dos transformadores de 150 megavatios y una relación de tensión de 33 kilovoltios a 154 kilovoltios. En el apartado de las celdas de media tensión, hemos escogido la Siemens NX Plus C-Wing, en el que el elemento restrictivo es la intensidad, que será de 630 amperios. Por lo tanto, no podríamos conectar más de ocho aerogeneradores. Y ya, para hablar del conexionado de media tensión de nuestro propio parque, utilizaremos una topología radial por el tema de los costes de operación y mantenimiento, que son muy económicos, y un cable submarino ABV de 33 kilovoltios con un aislamiento de polietileno reticulado. Tendremos dos tipos de líneas, cuatro líneas de siete aerogeneradores y cuatro líneas de ocho aerogeneradores. La de siete aerogeneradores se ha escogido por el tema de la lejanía que tiene de la subestación offshore y evitar pérdidas por cables y caída de tensión en el cable. Esta sería nuestro conexionado. La siguiente tabla serían los tipos de celda que tenemos y la última tabla, las pérdidas que tenemos por pérdidas en el cable y de caída de tensión, siendo la línea ocho la más desfavorable en nuestro caso. En el apartado de alta tensión, el punto de conexión común lo haremos en la subestación de Gigasi Sendai, que es propiedad, como he dicho antes, de Tohoku. Por la utility que la gobierna. Y nos tenemos que conectar a esta tensión de trabajo, 154 kilovoltios. La ruta de cableado será la siguiente, en la que tendremos dos tipos de líneas, una que sería la submarina y otra la terrestre, siendo la submarina de 15 kilómetros y la terrestre de 9 kilómetros. Y, a modo de resumen, el cálculo de pérdidas eléctricas del tema del cable, los trafos de baja tensión y media tensión, pues tendremos unas horas equivalentes neta de 3.966 horas. Y, a continuación, mi compañero Víctor hablará de la logística y construcción. Buenos días, miembro del Tribunal. Yo soy Víctor Martínez y voy a comentarles los últimos dos capítulos, el 7 y el 8, logística y construcción y el estudio de análisis económico. Bien, como bien ha comentado antes mi compañero Pablo, disponemos de profundidades de 15 a 25 metros. Esto hace que la tecnología de cimentación elegida sea monopilotes. Descartamos jackets, trípodes y flotantes. ¿Cómo instalamos los monopilotes? Primero, con la pieza gripper, situamos el monopilote en la posición. Con el martillo hidráulico, martillamos en el fondo marino y, por último, colocamos la pieza de transición, donde después colocaremos nuestro aerogenerador. Y bien, ¿cómo vamos a suplir nuestro parque con las máquinas? Nuestra fábrica se encuentra en Dinamarca, en Branden. Entonces, mediante buques, llevaremos todas nuestras máquinas hasta nuestro parque, primero hasta nuestro centro de operaciones, en Sendai, el puerto de Sendai, Tangajo. Y, respecto a los cables y los monopilotes, serán de fabricación nacional. Utilizaremos fábricas japonesas, por su buen tejido industrial que tiene. Y, en el caso de cables, utilizaremos las empresas de Furukawa y Sumitomo. Prestar especial atención, es una instancia muy larga la que hay que considerar. Entonces, disponemos de buques, cada buque puede cargar hasta 6 máquinas y nuestro parque ya hemos dicho que tiene 60 máquinas, con lo que será necesario realizar 10 viajes. Se deberá realizar una muy buena logística para no incurrir en cuellos de botella. Y bien, este es nuestro puerto, es el puerto de Sendai, en la prefectura de Miyagi. Tiene una longitud máxima de 3,5 kilómetros y cumple perfectamente con las condiciones necesarias para desarrollar un parque eólico offshore de este calibre. A continuación, para llegar a nuestro emplazamiento, a unos 15 kilómetros de costa, debemos de superar 3 kilómetros de la longitud, superar el cabo de Matsugama y llegar hasta nuestro emplazamiento en línea recta. Y bien, continúo con el análisis económico. Para estudiar el análisis, serán especiales e interés en tres puntos. El BAN, el TIR y el PAYBAC. Recordemos, a modo de tabla, cuáles son nuestros parámetros técnicos que hemos obtenido a la hora de realizar el estudio. Como bien ha comentado Alejandro, una vez estudiada la parte eléctrica, tenemos unas horas equivalentes de 3.966. Con estas horas, la producción, la potencia y diferentes parámetros financieros, se llega a una tabla de resultados, un estudio económico, que nos devolverá los valores de BAN, TIR y PAYBAC. Bien, respecto a los ingresos. Nuestra principal fuente de ingresos es la venta de energía. Esta venta de energía se produce, gracias a, como bien ha comentado en el capítulo de legislación Alejandro, a la tarifa de 36 yenes por kWh que tenemos. Luego, en el estudio de sensibilidad, veremos cómo varía nuestra TIR del proyecto si modificamos esta tarifa. Esta tarifa, convertida a euros megavatio hora, alcanza un valor de 260 euros. Es una tarifa muy buena para nuestro parque, para nuestra instalación, y, como bien ha comentado Pablo, viene motivada por los cambios políticos que han afrontado en estos últimos años. Respecto a los costes. Como sabemos, en la eólica offshore, tiene costes de 3-4 veces superiores a la eólica offshore. Como vemos en este gráfico, con prestar atención a los pesos porcentuales que tienen las turbinas en cada una de las diferentes tecnologías, vemos cómo cambia drásticamente todo el panorama. La subestación, la turbina y la obra civil, las cimentaciones en offshore, adquieren mucho peso respecto a la onshore. En nuestro caso, tenemos una inversión total de 770 millones. Y aquí vemos cómo se dividen las partidas, donde el aerogerador, la subestación y las cimentaciones, obra civil, adquiere la mayor parte del pastel. ¿Cómo vamos a financiarnos? Se ha establecido un ratio del 30-70. 30% de fondos propios y 70% de financiación externa. Esto adquiere un valor del préstamo de 540 millones de euros. Entonces, en esta tabla vemos cómo vamos a dividir los pagos durante toda la parte de promoción y hasta la puesta en marcha del parque. Vemos cómo hasta el año 2018 nuestros pagos pueden ser perfectamente afrontados por el 30% de los fondos propios. Es en el año 2019 cuando la inversión adquiere un valor mucho mayor. Vemos cómo el grado porcentual se mantiene en 1% más o menos y en los últimos tres años tenemos una fuerte carga de inversión. Es aquí donde pediremos el préstamo y donde acometeremos el resto de la inversión. Por ello, aquí quiero resumir cuáles son los parámetros financieros a la hora de estudiar cómo va a ser nuestra financiación. Tenemos un capital de 540 millones y con un interés del 5%. Decir que durante los tres años que se pide la inversión tendremos un periodo de carencia donde solo pagaremos intereses, no pagaremos capital vivo, el capital vivo quedaría intacto, y durante los próximos 10 años, hasta el 2031, aquí ya sí que tendríamos que pagar capital vivo e intereses. A partir del 2031 ya nuestras obligaciones financieras quedarían saldadas. ¿Qué resultados obtenemos? Tenemos un BAN de 310 millones, un TIR del 10,5 y un PAYBAT de 12 años. Para terminar el estudio, hemos contemplado diferentes variaciones ante las variables que pueden modificarnos a TIR, BAN y PAYBAT. Por ejemplo, disminución de la tarifa o las equivalentes, la tasa de inflación, la financiación, los retos de financiación y la tasa de interés. A modo de ejemplo, he añadido tres estudios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se cambia de un momento a otro la tarifa? Si existen cambios regulatorios, cambios retroactivos, que modifican drásticamente nuestra tarifa. El año pasado la tarifa estaba en 22 yenes, igual que la ONSOR. Este año, como bien ha comentado Alejandro, según el programa FI 2014, ha subido a 36. Pero la JWPA defiende que deberían de ser 55. ¿Qué pasaría si estos cambios se llegan a cabo? Pues bien, vemos que la TIR del proyecto cambia drásticamente. O sea, hay un cambio de 2,4 en el punto de vista más negativo hasta el 18,78%. ¿Qué pasa si cambiamos las horas equivalentes? Es aptado por un estudio del 10% superior e inferior. No es igual que respecto a la tarifa, pero vemos un crecimiento exponencial, no con una pendiente muy elevada, pero sí con un cambio de 4 puntos porcentuales entre los extremos. Y por último, ¿qué pasaría con la financiación? ¿Qué pasaría si en vez de financiarnos 30,70 nos financiamos 20,80 o 40,60? Bueno, aquí vemos que ante un aporte de socios inferior, pues tendremos una TIR del proyecto inferior. Si nos endeudamos más y tenemos más apalancamiento, la TIR del accionista es superior. Pero esto es muy peligroso. Y bueno, para terminar, ¿qué conclusiones hemos obtenido a la hora de realizar el estudio? El Japón es un país tremendamente importador de energía. A partir de los paros de las centrales nucleares se acometieron muchas instalaciones de centrales de hícola combinado, entonces importan mucho gas de China, Rusia e inmediatos árabes, con lo que las renovables y la offshore son alternativas muy viables. Como bien ha comentado Pablo, no hay una placa continental, entonces nosotros sí que hemos encontrado un emplazamiento, pero estos emplazamientos se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, como línea futura, las plataformas flotantes tendrán mucho peso en los proyectos siguientes. La gran complejidad que supone el idioma, como bien el tribunal ha podido comprobar, toda la reglamentación, páginas web están en japonés. Nos lleva un gran esfuerzo llegar a los estudios. Y por último, la repercusión que tiene la tarifa. Si hay cambios retroactivos y cambios regulatorios, esto provoca que la TIR del proyecto y la rentabilidad caiga. Y bueno, para terminar, el equipo ha preparado un vídeo para que a modo de demostración el tribunal pueda tener una percepción visual de cómo sería nuestro parque. Gracias. 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 Bueno, pues igualmente felicitaros. El proyecto ha estado muy bien presentado. Es un proyecto muy mediático. O sea, la elección, lógicamente, del país es muy importante porque, bueno, además es un contraste de decir tema nuclear y una apuesta importante a futuro hacia las renovables importante. Dos preguntas. Se me ocurren. Una, echaría en falta a cómo estaría pagando el precio, o a cuánto resulta el precio de generación en Japón, ahora mismo, antes de Fukushima, y qué está pasando después. Es un tema importante, que bueno, como comentario, no sé si lo habéis analizado, lo dejo ahí. Y la otra sería un poco lo que os he entendido al final de la elección del emplazamiento. O sea, ¿cómo lo hemos elegido? ¿Lo hemos elegido porque hemos encontrado esa plataforma donde podemos ir a monopilotes o así un poco por la implantación de tener esa evacuación, de tener la subestación de Fukushima? El tema ha sido sobre todo por el tema de que tenemos plaga continental, entonces se nos hace mucho más viable el tema de pilotar que de estructuras flotantes porque las estructuras flotantes a partir de 60 metros ya sí tiene sentido económicamente. Nosotros como tenemos una profundidad de hasta 25 metros, pues es mucho más rentable. Sí, y además, por otro lado, la ventaja que aporta la línea de evacuación es fundamental, puesto que si no tenemos una línea de evacuación no podemos construir el parque en ese punto y la central Fukushima nos va a aportar toda la estabilidad que necesita un parque eólico offshore. Respecto al precio de generación, ¿sabíais algo? No, ese tema no... No, solamente el año pasado. No, solamente el año pasado. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Buenos días y enhorabuena por el trabajo. Bien presentado, completo y atractivo como el anterior. Yo tengo dos preguntas. Una, creo que lo comentabas tú, Alejandro, me parece que ha sido, hablabais de reemplazar la máquina de forma inmediata. Entonces, os planteabais dos alternativas, si había mal amar y si era factible. Creo que lo comentabas tú. Es irrelevante. Entonces, planteabais eso, cambiar la máquina de forma inmediata. Y si no te he entendido mal, era una cosa como casi trivial. Pero, nuevamente, mi ignorancia, para que eso sea trivial, para que sea fácil e inmediato, ¿hace falta un stock de máquinas, digamos, premontadas en puerto? ¿Hace falta...? Sí, no, perdón. Debo haberme explicado mal, porque lo que yo pretendía decir era, si tenías una avería, por ejemplo, en algún elemento del aerogenerador, no el aerogenerador completamente. Pues lo que si tienes alguna avería, ya pueda ser la multiplicadora o cualquier otro elemento, si tienes dificultades, pues no vas a poder acceder al aerogenerador quizás en semanas y lo tengas parado. Y quizás es un elemento que su precio es insignificante, pero te impide el funcionamiento de la máquina. En Onshore, la accesibilidad es mucho más simple y no tendría tanto inconveniente como en Offshore. Claro. Y, de todas formas, siguiendo con esto del reemplazo, cuantificabais las labores de operación y mantenimiento, le asignabais una cifra económica, pero ¿en qué consisten las labores de operación y mantenimiento? ¿Qué hay asociado a eso en un parque Offshore? Pues las labores de operación y mantenimiento que tendríamos, pues tendríamos que, si tenemos un análisis de mantenimiento preventivo, habría que ir y hacer tus mediciones, mantenimiento predictivo, por tanto, vas a necesitar que los operarios puedan desplazarse al aerogenerador. La accesibilidad es clave. Podrías acceder o bien por helicóptero o bien mediante barcos. La contra de los helicópteros es un medio mucho más caro. Por tanto, siempre se suele optar por barco. La contra que puedes tener es el tema de las olas o de los vientos, si no puedes. Pero el acceso a turbina es también por elevación interna. Sí, exactamente igual. Eso es. Y, nuevamente, siguiendo con esto, ¿hay posibilidades de repotenciación en sistemas Offshore? Es decir, dentro de, no sé, 5 o 10 años, quizás hay tecnología… En nuestro caso tenemos dos transformadores de 150 megabeas. Nuestro parque es de 240 megavatios. Podríamos la posibilidad de elevar la potencia del parque. Son dos transformadores de 150 megabeas, serán 270 megavatios. Nuestro parque es de 240 megavatios, si hay posibilidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Hola. Enhorabuena también. A mí me ha gustado mucho vuestro resumen ejecutivo. El documento que habéis hecho me parece muy bueno. Tiene un estudio muy exhaustivo del sector eléctrico de Japón y del marco japonés. No sé si todo eso lo habéis sacado de toda esta documentación en japonés y alguno de vosotros tres sois expertos en japonés. Pero, sin embargo, he echado de menos una cosa que habéis dicho al principio, que ibais a explicar cómo era el sector eléctrico antes de Fukushima y cómo es después. No sé si es que no he prestado atención durante unos segundos y me lo he perdido. Por ejemplo, ¿cuál es la previsión? ¿Cuántos megavatios eólicos están proyectados en Japón? Antes de Fukushima, Japón tenía un misi energético que estaba muy seccionado. O sea, la nuclear y la central de ciclo dominado copaban el misi energético. A partir del desastre, separaron las centrales y empezaron a funcionar los ciclos combinados hasta que han empezado a lanzar planes, programas energéticos para potenciar las renovables. ¿Cuál es el plan que tienen? En un primer momento dijeron 50 gigavatios de renovables para 2050. Luego, hace dos meses, superaron esta cifra y dijeron que van a llegar a 75 gigavatios. De esos 75 gigavatios, las dos tecnologías que más van a tener importancia van a ser la solar, la solar fotovoltaica y la eólica. Y en este caso, como Japón es un país que está muy masificado y su terreno, hay muchas montañas, hay escasez de llanuras donde poner parques onshore, pues la offshore, y sobre todo las flotantes, como bien explicado en la conclusión, es la línea futura. Y bueno, de fotovoltaica ya existen los primeros parques, pero de offshore, ahora sí que hay algunos estudios, pero son todos estudios para ver si en verdad puede funcionar. Ahí está el estudio de Forward 2, que está en Fukushima, que es hasta dos años, de 2013 a 2015, con una máquina de 2 megas de Mitsubishi, y luego de 2014 a 2015 una máquina de 7 megas, 7 megavatios, que es una potencia para una máquina muy grande. También habéis dicho al principio que lo inmediato, el gobierno de Japón se barajaba a reparar esto de parar todas las centrales nucleares, que lo inmediato es hacer centrales térmicas, y claro, yo desconozco la offshore eólica, pero creo que es más rápido hacer un parque eólico que hacer una central térmica. Sí, pero el problema radica principalmente en que hasta ese momento no se tenía un conocimiento, una experiencia, si tiene una demanda inmediata, la central de ciclo combinado es una tecnología muy madura, fiable, y que al final sabe que te va a funcionar. La offshore, es que no existía nada, entonces no se van a lanzar a instalar parques si tienen una demanda tan grande. Vale, bueno, también remarco que habéis hecho un buen proyecto de ejecución, de logística, y un buen estudio medioambiental, y nada, hago un pequeño comentario que no es hacia vosotros, sino que Japón se preocupa de sus animalitos cuando en vuestro proyecto habéis puesto una foto de la mancha radioactiva en el Pacífico, que con eso yo creo que ya no se tienen que preocupar más de sus tortugas. En fin, pues nada, felicidades y muchas gracias. Quería hacer un bis, una pregunta que se me había quedado en el tintero. ¿Planteabais el viaje que había que hacer con las palas, creo entender que también con las turbinas, desde Dinamarca a Japón? Hacía un viaje tremendo. Viendo que Japón es un país industrializado, es decir, que no tendría problemas para acometer eso, ¿cabe la opción de hacer una fabricación local? Porque lo planteabais solo para los pilotes. Sí, sí, existe. La fabricación local sería de los pilotes y también de los cables. Pero también cabe la opción, de hecho, el puerto de Sendai es un puerto muy grande, y podríamos incluso ahí tener nuestro centro de operaciones y una fábrica para fabricar ahí los componentes. Sí, sí, sí. ¿Y no, pero no lo habéis contemplado? No, no lo hemos contemplado. Porque es tecnología licenciada, patentada para Siemens, sino... Es una empresa alemana y fabrica, la fabricación principal está en Dinamarca. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias. Otra vez, orgulloso de haber trabajado con vosotros. Sois unos tíos muy listos, eligiendo el proyecto. No sé si os fijáis en determinados... Pero es muy importante lo que dicen los americanos, estar en el momento adecuado, en el sitio, o sea, en el sitio adecuado, el momento adecuado, ¿no? Y vosotros lo habéis estado, claramente. Se veía la imagen de Sendai destrozado con la obra de Fukushima y planteábamos ahí todo el puerto de operaciones y todo ese tipo de cosas, lo cual me parece que habéis trabajado muy bien toda la parte emotiva, de alguna manera, ¿no? Que además es una cosa que tiene un montón de peso en Japón. Si la gente conoce un poco la sociedad japonesa, esa parte es muy importante. Lo mismo con el punto de conexión. Tenemos un... había... La energía nuclear va a dejar paso a la energía eólica marina. Las tarifas son reales. Es una oportunidad real de negocio para mucha gente. La gente de la fotovoltaica debería estar loco con la tarifa de Japón. Y es muy realista. Vamos a contar alguna cosa... O a pulir un poco, ¿no? Porque estamos aquí para aprender, sobre todo. Y esto para los dos, uno de los tres grupos. Pues las páginas web, ninguno de vosotros entraría ninguna a esa página web, ¿de acuerdo? Son súper cutres, ¿vale? Se puede hacer mejor. No sea puntual, pero estamos en la época de la tecnología y todo esto. Se tiene que mejorar un montón. Entiendo que el vídeo lo queríais mostrar como sorpresa. Debería de estar en la página web, ¿vale? Vuestra página es la más cutre de todas. Fuera de que luego habéis hecho muchísimas cosas buenas, lo tengo que decir, ¿de acuerdo? En el tema de la presentación, muy bien, Alejandro, te sales. O sea, acento de Málaga eras tú, ¿no? Pablo. Pablo, perdona. De Málaga, ¿no? Tela. Muy bien presentado, ya te lo dije ayer. O sea, muy bien. Igual te pegaste alguna vuelta de más, ¿vale? Es un poco igual Bertín Osborne, ¿sabes lo que te voy a decir? Pero muy bien, muy bien. Y has respondido muy bien, ¿vale? Víctor, muy bien. Tú también has respondido muy bien. Cuidado con una cosa. Si me tiran una pelota, no tengo por qué responder a todos, ¿vale? La respuesta de la repotenciación no es así. A la hora de repowering, año 8 o 9, estamos en una cimentación fija. Es difícil poder colocar una máquina de mayor potencia. El sistema eléctrico lo teníamos perfecto. No tenemos por qué meter más potencia porque entonces las bondades que tenemos de poder trabajar, incluso cuando tenemos pastillado un transformador para evacuar potencia, entonces no entramos a todas las pelotas que nos lanzan, ¿vale? Hay que tener un poco de tranquilidad en ese sentido. Dijiste repower, o sea, dijiste Areva, ¿vale? Las máquinas de repower se envió, ¿vale? La máquina de 5M. No, dije. Dijiste Areva. Dijiste Areva. Ah, perdón. ¿Vale? Y poco más. O sea, poco más. Entonces, para mí un proyecto tiene igual un poco más de complejidad técnica y más alcance, pero este tiene una parte que lo de trabajar con japonés. Víctor, ¿sabes lo que te dije el primer día? Estás como una cabra cuando me planteaste el proyecto. Y creo que lo habéis resuelto muy, muy, muy bien. Así que una enhorabuena muy grande. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.